Es una tradición muy arraigada en Pozo Cañada. Todos estos jóvenes, los quintos del municipio, celebraban ayer su mayoría de edad en esta fiesta. Hace unos años participaban quienes eran llamados a filas para prestar el servicio militar. Que consistía antiguamente en el llamamiento a filas, al servicio militar de los vecinos que cumplían 18 años. Entonces ellos, con motivo de ese hecho, hacían una celebración que era una hoguera, recogían leña en el campo y luego tiraban las carretillas o las voladoras que se llaman por las calles del pueblo. A las 5 en punto de la tarde, todos estos remolques repletos de leña llegaban a Pozo Cañada. Muy pronto empezó a oler a pólvora en todo el municipio debido a las carretillas voladoras de pirotecnia. Para los quintos, esta fiesta es un antes y un después en sus vidas. Pues la verdad es que esta fiesta es importante. Sobre todo así para los 18 años, que nos hace mucha ilusión. ¿Para ti qué son los 18? Muchas puertas se abren, pero otras muchas se cierran. Pues la verdad es que es muy importante para nosotros porque es algo que llevamos viendo desde pequeños y queremos siempre que llegue nuestro momento para poderlo disfrutar. El Ayuntamiento de Pozo Cañada se ha adaptado a la normativa de 2015 y todos los participantes deben poseer un carnet especialista para manejar las carretillas voladoras. Durante este periodo lo que hemos hecho es que los que van a utilizar los artefactos pirotécnicos sean formados por una empresa especializada, reciban un carnet especializado y que reúnan los requisitos normativos de ese reglamento de pirotecnia y de cartuchería. La fiesta de los quintos finalizó con una gran hoguera.